Luego de jornadas de limpiezas que se han desarrollado allí, con visitas regulares de la Policía Ambiental, la Junta de Acción Comunal de Ciudad Bolívar insta a la comunidad de abstenerse de arrojar basuras en el paseo del estudiante. Después de la limpieza general que hizo Infraestructura, recorrimos el sector con la Policía Ambiental en cabeza del Sargento Ramírez para decirle a aquellas personas inescrupulosas que botan desechos vegetales y escombros en este sector que está totalmente prohibido botar este tipo de desechos. Evítese el comparirlo ambiental. Hago un llamado muy especial a toda la comunidad barranqueña para que cuidemos de este sector. Ya pueden pasar por acá tranquilamente, todo despejado, con Cámara de Seguridad de la Policía. Recuerda el presidente de la Junta Comunal que de acuerdo con el Código de Policía hay comparendos ambientales para quienes infrinjan la ley arrojando basuras en este sitio.